Hacktrick Deportes TV ¿Qué claves encontramos en Chuliana para no poder romper el ánimo? Bueno, nosotros plateamos el juego, vinimos a visitantes, hicimos el juego nosotros Ellos nada más arrocaron al final Me parece que es bueno que el equipo a nosotros se lo puede mirar atrás Cuando tienen miedo nos respeten y nosotros simplemente a visitantes jugamos como si fuéramos local En el primer tiempo sobre todo se vio un Mineros que tuvo sus oportunidades Quizás en el segundo tiempo hubo un cambio Posiblemente sea por la misma arremetida Chuliana Pero hubo un bajo nivel ofensivo en el juego Se puede decir que por parte de los equipos, a excepción de que fueron por momentos ¿Qué pasó con Mineros? ¿Cómo habían trabajado la semana de manera ofensiva para poder sacar los tres puntos de la ciudad de Maracaná? Nosotros trabajamos de la misma manera No nos complicamos dependiendo del rival que sea Los respetamos a todos, jugamos con el mismo respeto y con las mismas ganas en cualquier cancha Yo creo que la diferencia del primer al segundo simplemente es que el Zulia salía el pelotazo Nosotros estábamos de salir jugando No nos acostumbramos a jugar la pelota larga Y quizás por ahí ellos tuvieran más oportunidades Pero sin embargo creo que nosotros nos inquietamos muchísimo más que ellos a nivel de largo ¿Cómo debe manejar Mineros la recuperación de puntos? Porque obviamente no es ganar uno, es perder dos Sobre todo con los equipos de la parte baja de la tabla ¿Cómo recuperar Mineros esos puntos que lo hacen que cada jornada que pasa se alejen de los puestos de arriba? Sinceramente nosotros jugamos lo mismo Planteamos el mismo fútbol, no tenemos ningún tipo de problema como decía antes contra el que juguemos Cada quien juega lo suyo, nosotros jugamos fútbol y ya depende de lo demás a lo que juegue Muchas gracias, Richard Blanco para Hattrick Deportes Hattrick Deportes TV